Entonces hay irregularidades jurídicas y hay pues una situación política muy grave en que están queriendo convertir a este partido en un partido de Estado y olvidarse de los orígenes de este partido movimiento cercana a la sociedad. Y eso es lo que nos llama la reflexión. Hemos conversado dentro de la Convención Nacional Morenista que integra miles, miles de personas de todo el país. No soy yo nada más. Yo sería una persona que estamos ayudando a informar, un vocero, promotor de este esfuerzo. Pero este esfuerzo es algo muy amplio y a nivel nacional. Y hemos conversado y hemos acordado que vamos a seguir dentro de Morena, este mago Julio. Hay muchos que nos quieren fuera. Ayer mismo en una entrevista en la octava, Rafael Barajas, el fiscón, nuestro colega de La Jornada, otros espacios, decía pues que se vayan, que se vayan del partido, que ya no estén molestando aquí. Hace un mes, Berte Luján dijo lo mismo. No nos vamos a dar el gusto de dejar la plaza, esta plaza tan hermosa que hemos construido entre todos, a esta una sola visión. Morena tiene que ser plural, tiene que ser participativa y aquí nos vamos a quedar para luchar a favor de la Cuarta Transformación, pesele a quien le pese.